Hola a todos, soy Agustín Laje y quiero invitarlos a que se suscriban al canal de YouTube y que viva Cristo Rey. Suscríbanse que hay contenido muy interesante. Un abrazo grande. Hola, soy Alejandro, caballero de la Virgen María. Y no me queda más que invitarte a que veas mis videos en mi sección México Date Cuenta. El legendario Padre Daniel me está dando apoyo, me ofreció un espacio en su canal y que viva Cristo Rey. Porque yo veo que necesitamos rescatar a México de las garras satánicas del progresismo. Y necesitamos sobre todo rescatar a nuestro México que hoy en día está de cabeza. Te invito a que sigas cada uno de mis videos, que también te sumes a este canal y que viva Cristo Rey. Y que me sigas en mi podcast de Spotify, México Date Cuenta. De ahí te vas a enterar de muchas otras cosas más, de mucho contenido que sobre todo te va a ayudar a que tengas más cultura y que estés informado del día a día de nuestra nación. A todo el público de este canal, mi bendición, mi oración por sus intenciones y necesidades. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que viva Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Espero estén muy bien. Bien, aquí el día de hoy me acompañan. Por un lado Juan Iván Peña Néder. ¿Cómo estás Juan Iván? Buenas noches. A la orden Ricardo, aquí para servirte. Muchas gracias. Y nuestro amigo Alejandro González. ¿Cómo estás Alex? ¿Qué onda Richie? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Y tú? ¿Bien tú? Bien, también. Muchas gracias. Gracias. Pues a ver Alex, si te parece bien, me gustaría que dejáramos a nuestro invitado, que nos platicara un poco de quién es, al público más bien. Antes de empezar amigos que nos están viendo, no olviden como siempre, suscribirse a este canal, dejar su like en este video, poner sus comentarios, ojalá podamos leer algunos en vivo. Y lo más importante, compartir este video con todos sus contactos, en sus grupos de la familia, de amigos, de compañeros de trabajo, por favor. Es muy importante que para dar a conocer la información que aquí les brindamos, ustedes no dejen de divulgar este contenido. Ahora sí, Juan Iván, por favor, pláticale un poquito al público de quién eres, qué es lo que estás haciendo, en qué te estás enfocando. Por favor, adelante. Yo soy Juan Iván Peña Néder, un mexicano abogado de profesión, preocupado y ocupado porque la realidad del país reclama una acción de los ciudadanos, de la sociedad civil, de aquellos que nos damos cuenta que las cosas no andan bien, que estamos sumamente preocupados por este exceso de presencia de un Estado omnímodo, y que vemos que no hay una oposición eficaz en hacer que lleguen los mejores a los cargos de elección popular. Estoy construyendo junto con otros cientos de miles de mexicanos un movimiento denominado México Republicano, que tiene por objeto lograr que México impulse la creación de una nueva clase media, que garantice la libertad religiosa, que pueda ser el país que todos hemos anhelado y que también reentienda su relación con Estados Unidos, con los 38 millones de mexicanos que están allá, que viven una realidad allá y que en buena medida mantienen al país. Y ahora estamos, pues, impulsando decididamente la candidatura de Eduardo Verástegui, en quien encontramos, pues, el reflejo de un hombre comprometido con el país y que estamos seguros podrá sacar México adelante. Ricardo, Alejandro. Perfecto, muchas gracias. Pues adelante, Alejandro, por favor, comienza. Bueno, pues, ahora sí que yo voy directo al grano, me caracterizo por ser así en el canal, ¿no? ¿Qué opina usted de que, pues, hoy en día alguien como Eduardo Verástegui, pues, se esté lanzando, pues, bueno, no es que se esté lanzando, sino simplemente que se destape, que tenga intenciones, ¿no? De, sobre todo, de, es que dice que hay que retornar a Dios al centro de nuestras vidas y que debemos, de alguna manera, de rescatar a México, pues, de esa forma. Mira, México está en una situación desastrosa. La situación de seguridad es muy grave. Nos encontramos con índices de inflación que no veíamos. Hemos pasado una larga pandemia y también hemos pasado procesos sociales y políticos a los que ya no estábamos acostumbrados porque había habido un largo periodo de paz por revolucionaria. Sin embargo, el sistema de partidos que creó el PRI trajo una terrible consecuencia que hoy vivimos. Esta partidocracia hace que la clase política esté totalmente alejada de la sociedad, que la sociedad civil mexicana plantada en valores determinados de defensa de la familia, de defensa de las libertades, de crecimiento social, no encuentre ya en ninguna institución política, ni en el gobierno, ni en los partidos, el soporte que requiere para llegar a su mejor expresión. Y cuando surge un personaje de la sociedad civil, digamos, puro, como Eduardo Vergástegui, que tiene además esta acción en el gobierno de Trump al frente del programa de Prosperidad Hispánica y se convierte en una figura tan relevante para estos mexicanos que están del otro lado, que huyeron de México por condiciones de miseria, que no quieren saber mucho de la política mexicana y que Eduardo se dedica a atenderlos durante buena parte de la administración Trump, pues encontramos un hombre que además de sus calidades personales, porque es un católico convencido, es un hombre de fe, tiene esta visión de liderazgo que nadie en México posee, esta visión de liderazgo que entiende la dimensión de la relación con Estados Unidos y de la nueva mexicanidad allende del río Bravo y de la necesidad que vamos a tener de esta interdependencia de las dos naciones. Por tanto, Eduardo entra en la escena política en medio del desastre de los partidos, le inyecta sangre nueva y entra con un mensaje muy claro. Es un hombre de fe, pero también es un hombre político que está organizándonos a millones para que salvemos a la república. Oye, Juan Iván, a ver, una pregunta. Dentro de la candidatura de Eduardo Verástegui se habla mucho del surgimiento de un movimiento político de derecha verdadera o de nueva derecha en México. La gente, desgraciadamente, no ha tenido la oportunidad muchas veces de tener una educación o haberse empapado completamente en estos conceptos de la teoría política. Me gustaría que si puedes le explicaras muy brevemente a la gente, tú que andas metido en todo esto, qué pueden entender ellos cuando escuchan derecha, qué pueden entender ellos cuando escuchan nueva derecha y qué pueden entender cuando escuchan también ultraderecha, que es la terminología que los medios de comunicación muchas veces usan. Sí, yo primero quiero decirles que es una terminología impuesta, que nosotros no somos ni de ultraderecha, ni de derecha, ni de derecha valiente. Nosotros somos defensores de un programa de rescate nacional y en ese programa de rescate nacional caben todos los mexicanos, los que menos tienen y los que más tienen. Porque lo que buscamos es reinstalar a México en el centro de la actividad nacional con personas honorables que se comprometan a rescatar viejas instituciones y a crear nuevas con este ambiente que los mexicanos siempre hemos tenido de mucha tolerancia, de mucha solidaridad, de mucho respeto hacia las familias. Y en el programa económico con un énfasis específico en crear crédito para que pueda detonar una economía, un capitalismo social, no un capitalismo de las grandes empresas que pretenden destruir la unidad familiar. Entonces es muy delicado cuando nos clasifican de derecha o de ultraderecha porque hacen referencia a movimientos con los que México en realidad no tiene identificación. En México y los mexicanos que están en Estados Unidos tenemos identificación con valores y esos valores provienen de una corriente occidental claramente identificada con el cristianismo y que claramente nos remiten a cuestiones que debemos defender. Estas cuestiones que debemos defender sí tienen que ver con que las familias tengan crecimiento, con que tengamos oportunidades de empleo y con el fracaso sistemático de lo que hoy es México. Porque sigue siendo un país terriblemente centralista, apegado a prácticas muy negativas de control de los gobiernos y es lo que tenemos que romper. Pero si romper con los gobiernos sumamente presenciales que ahora quieren intervenir en la escuela, en la educación de los hijos, en las familias, implica ser de derecha. O si querer que la gente tenga crédito y que haya un sistema bancario como lo hubo ya en México en los años 50, implica ser de derecha. Pues quizá lo seamos, pero lo cierto es que hay doctrinas como la propia doctrina social de la iglesia que especifica muy bien nuestra visión del ser humano, nuestra visión programática y nuestra visión organizacional. Entonces es un adjetivo que no tenemos por qué aceptar, tampoco combatir, porque no se trata de dar clases de política. Si nos quieren decir de ultraderecha, pues será asunto de quien nos lo diga. Nosotros estamos por la defensa de los valores y por la defensa de México, Ricardo. Muchas gracias. Alex. Bueno, la verdad es que el otro día analizando, verdad, una contestación que da a Gilberto, perdón, Javier Lozano, no a Gilberto y a Eduardo Brastegui. Pues lo que yo le comentaba a Ricardo era que si ser de ultraderecha era defender los valores católicos, era bañarse, era de alguna manera pues también estudiar y defender a la familia, la patria, tu fe. Si eso te hace ser de ultraderecha, yo le comentaba que pues sí, soy de ultraderecha, porque últimamente lo que dicen las personas no es que no, eso está mal, hay que ser más ligeros, ¿no? Aquel católico convencido para estas personas pues es un fanático religioso. Entonces, ¿usted qué opina de eso? Porque de ahí se agarran para tirarle a Eduardo, ¿eh? No, pues decir la verdad, mira, la ultraderecha en el mundo es identificada con una corriente de gran intolerancia hacia otras religiones, hacia otras perspectivas, hacia otras razas, y nosotros no tenemos esa carga, en México eso no existe. Entonces no puedes, insisto, utilizar cartabones europeos o norteamericanos para calificar movimientos en México. O sea, si a nosotros nos quieren decir ultracatólicos, pues quizá. Si nos quieren decir ultramontanos, pues quizá. Pero decirnos de ultraderecha y querer equipararnos con movimientos intolerantes o racistas o persecutores, pues me parece muy mala leche, no sé si me explico. O sea, el asunto es que nosotros no tenemos por qué aceptar el MOTIC. Nosotros no estamos en esos adjetivos. Nosotros somos un movimiento muy claro, en nuestro caso somos republicanos, el movimiento de México es un movimiento católico y tenemos muchos referentes muy sólidos. Insisto, la doctrina social cristiana, Chesterton, el nacionalcatolicismo, hay muchos movimientos políticos que claramente sostienen nuestra visión del Estado, nuestra visión de la vida política, sin que tengamos que aceptar MOTIC que nos impongan. O sea, pueden decirnos de ultraderecha y no hay que dedicar a combatirnos porque el término puede ser o no ser. Lo importante no es lo que nos digan, sino lo que queremos. Creo que ese es el centro del debate y no debemos permitir que los de afuera digan lo que nosotros somos, porque nosotros sí sabemos lo que somos y tenemos una tradición superior moral, filosófica, ética y política a la que nos quieren imponer, ¿no? Sí, mínimo yo sí sé que soy hombre, ¿no? Bueno, yo asumo que lo es. Una pregunta, Juan Iván, y es alguien que la gente ha mencionado mucho con las recientes actividades de Eduardo Verástegui. No es algo que esté oculto, no es algo que se esconda, que Eduardo Verástegui ha tenido una importante trayectoria en el gobierno de Estados Unidos, en específico dentro de la administración de Donald Trump. A mucha gente le preocupa que el hecho de que Donald Trump esté apoyando a Eduardo Verástegui pueda traer aparejado una suerte de pretensión de intervencionismo por parte de Estados Unidos. ¿Qué le dirías tú a esta gente para despejar esos mitos o esas dudas en esa creencia de que el hecho de que un expresidente de Estados Unidos apoya a un posible candidato mexicano acarrea necesariamente intervencionismo? Bueno, estamos en medio de una clara redefinición de lo que será la economía mundial en el futuro inmediato. La geografía no se va a mover. México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Recibimos un intercambio anual de 600 mil millones de dólares, donde México es súper habitario en la balanza comercial en 50 mil millones de dólares y además recibimos en remesa otros 50 mil millones de dólares. Quiere decir que recibimos 100 mil millones de dólares de esta relación comercial y de frontera con Estados Unidos. La guerra entre México y Estados Unidos acabó en 1848. Yo creo que todos sabemos que la perdimos con este trauma de la pérdida del territorio, pero sin embargo, la continua exportación de población mexicana a Estados Unidos está cambiando el ambiente. Y hay otro dato importante. Hay 5 o 6 millones de mexicanos nacidos en Estados Unidos que son culturalmente mexicanos y que viven en México. Entonces estamos hablando también de que México tiene que cambiar su actitud de alejarse de los Estados Unidos para convertirse en una potencia que intervenga, como muchos países lo hacen, en la vida política interior norteamericana. Lo hacen los italianos, lo hacen los irlandeses, lo hacen los judíos, en fin. Mucha gente organizada en Estados Unidos por su origen tiene representantes allá. Los mexicanos no y necesitamos tenerlos. Entonces yo creo que es una enorme ventaja que tenemos que aprovechar, nos guste o no, estar enseguida de Estados Unidos. Que Estados Unidos quiera intervenir en México, pues siempre lo ha hecho. O sea, solamente un discurso chauvinista y torpe puede considerar que Estados Unidos no interviene económicamente si mantiene la economía nacional. No interviene políticamente si cada vez que ha habido necesidad de una intervención militar, las últimas en la guerra revolucionaria, pues lo han hecho. Estados Unidos es suficientemente poderoso como para intervenir en México. El asunto no es que nosotros digamos y nos golpeemos el pecho diciendo que Estados Unidos no va a entrar como si fuéramos gorilas, porque Estados Unidos está adentro. Lo que tenemos que hacer es entender cómo manejar esta relación tan complicada, cómo llevarla a buen puerto y cómo nosotros buscar que haya mejores salarios, que el new shorting sea una ventaja, que el inglés sea una segunda lengua para que los mexicanos estén más capacitados, porque México y Estados Unidos van a parecer cada vez más a la Unión Europea. Y vamos a terminar siendo una comunidad nacional que no va a poder salvarse de esta realidad. Ellos también sienten nuestra presencia allá, como nosotros sentimos su presencia acá. ¿Cómo lo vamos a resolver? Te garantizo que no es con discursos, es entendiendo la realidad y asumiéndola. Entonces yo creo que eso es una ventaja de Eduardo, que él sí tiene la experiencia y las relaciones para hacer que esta relación corra por una vía mucho menos agresiva de lo que puede suceder si los gobiernos de la izquierda radicalizada continúan y forzamos, por ejemplo, alguna intervención de corte militar, como ya se está planteando. Ok. Bueno, yo quisiera también preguntarle. Usted dice que es un dadol, ¿verdad?, del Partido Republicano aquí en México. Es correcto, sí. ¿Por qué Partido Republicano? Bueno, nosotros, por el Partido Republicano de Estados Unidos y porque México es una república federal que tiene valores anclados en una misión que no se ha acabado de desarrollar. Mientras Estados Unidos fueron colonias diversas, religiosa, política, organizacionalmente, que se juntaron y la federación fue un mecanismo de organización, en México éramos un reino central que se separó para crear estados. Entonces, el federalismo en México tiende a contener el centralismo, en tanto que en Estados Unidos tiende a contener la división. Sin embargo, la fórmula es la misma. Somos los Estados Unidos mexicanos bajo un régimen republicano. Y el régimen republicano, desde Roma y desde la teoría de los griegos, nos dice con toda claridad que se trata de que sea un gobierno que no dependa de un centralismo monárquico, sino de una decisión ciudadana. Nosotros queremos colocar al ciudadano del centro del Estado, que haya mucho más ciudadanía y mucho menos Estado, y queremos hacer que se entienda que en México tenemos que tener un alineamiento político con ciertas tendencias que nos han influido desde el México independiente. Entonces, cuando decimos republicanismo, decimos defender la república, pero también decimos ser descendientes de la república romana. Decimos ser descendientes de la lógica occidental que ha fundado a México y que nosotros estamos obligados a perfeccionar, porque México es un Estado imperfecto. Es casi un Estado fallido, controlado por el narco. Entonces, tenemos que entender que si no asumimos el rol que nos toca como nación y en la región geográfica en la que estamos, pues vamos a perder toda posibilidad. Somos el conglomerado hispano parlante más grande del mundo. Somos la nación católica después de Brasil, con más católicos en el mundo. Somos además un referente político para la nación más grande del mundo y su primer socio comercial. ¿Qué nos detiene para ser grandes? Nuestras propias limitaciones conceptuales en las que no podemos superar los traumas del régimen Borbón, de la guerra con Estados Unidos y de esta república que ha traicionado a México permanentemente, porque a diferencia de la república romana o a diferencia de la república norteamericana, no ha permitido que sus mejores ciudadanos la dirijan. Una pregunta, Juan Iván. A ver, nos gustaría entender, una cosa es Movimiento Vida México de Eduardo Verast y otra cosa es el Partido México Republicano. Sí, claro. ¿Cuál es el estatus que guarda su relación actualmente? ¿Ustedes plantean una simple alianza? ¿Planean fusionarse? ¿Planean hacer una coalición? ¿Cuál es ahí la intención? Bueno, el Movimiento Vida México es un movimiento con una enorme vertiente social que ha trabajado a lo largo y ancho del país bajo el riguroso liderazgo de Eduardo Verast y ha hecho una labor muy importante en temas en los que nosotros no participamos, aunque vemos con enorme simpatía. Precisamente la enorme defensa que ha hecho Eduardo de las familias, la enorme defensa que ha hecho Eduardo en los temas contra el aborto y la enorme defensa que ha hecho Eduardo ahora contra la pederastía y otros temas de esa naturaleza que son fundamentales. México Republicano es una organización estrictamente política que busca el poder político y que busca que nuestros miembros somos un partido de cuadros, estén altamente capacitados, altamente comprometidos y lleguen a posiciones de poder. Naturalmente, cuando surge una figura como Eduardo Verast fieles a nuestros principios, pues queremos que Eduardo represente a lo mejor de la sociedad mexicana. Pero somos una organización política con fines distintos a los que hoy por hoy ha proclamado Diva México, pero vemos a Diva México como una organización hermana y como una plataforma muy importante a la que respetamos mucho. ¿Están ustedes colaborando activamente en algún rubro? Nosotros estamos colaborando fundamentalmente en este rubro que es el de construir una estructura para que Eduardo Verast pueda ser candidato independiente al gobierno de México y nuestra labor y nuestra expertisa es precisamente en el ámbito político y estamos pues haciendo el mayor esfuerzo para que la parte organizacional en la que muchas de nuestras gentes tienen enorme experiencia pueda ser aportada íntegramente. Este asunto de la representación en las casillas, este asunto de la organización política en las ciudades, este asunto de la campaña. Entonces, somos un aparato que viene a apoyar la deficiencia que pudiera tener Eduardo de un aparato de partido político que lo acompañara. Perfecto. Bueno, a ver, entonces, bueno, son dos preguntas ahora yo tengo, ¿no? La primera pregunta es el partido que usted encabeza tiene proyección a nivel nacional y la otra es ¿qué opina cuando dice Eduardo Verastegui que el Partido Acción Nacional pues ya chafió? Es que aquí no podemos decir que ya con la palabra M porque si no nos censuran el video. Se pone muy quisquilloso YouTube, ¿verdad? Mira, nosotros somos un partido que tiene representación en toda la República y en muchas ciudades de Estados Unidos. En Estados Unidos estamos organizando un COCOS, una organización de mexicanos en el Partido Republicano. Entonces, somos la primera organización binacional. Somos partido político con registro local en Chihuahua y en Baja California y somos un partido que en el 25 cobrará materia nacional. Pero para todo efecto organizativo lo somos ya. Tenemos dirigencias estatales, municipales, una organización muy amplia y sobre todo, insisto, pues cuadros con mucha experiencia que hemos tenido múltiple responsabilidad. Sobre el Partido Acción Nacional, el Partido Acción Nacional hace muchos años que ha venido perdiendo sus referentes ideológicos y se ha entregado a una cerrada camarilla que ahora está pues aliada con el PRD y con el PRI, con lo peor del PRD y con lo peor del PRI, que es lo que quedó ahí y está postulando sin duda a una candidata impuesta por Claudio X. González que es Xochitl Galvez y esta candidata representa justo lo que Acción Nacional se negó a asumir durante muchos años, al menos formalmente y que ahora trata de imponerlo a sus militantes. Ella es una mujer que viene del trotskismo, viene de la izquierda más radical, ella es una mujer que representa en las luchas de los lobbies más agresivos contra la sociedad civil y contra la libertad religiosa y es también una mujer cuya visión política y económica no puede bajo ninguna circunstancia pasar por el rasero de Acción Nacional. Era una aliada simpática para ello, nunca estaba claro si estaba adentro, si estaba en el PRD, si estaba afuera, Fox la copta como coordinadora de sus programas de indigenismo y ella crece a la sombra de la derecha culposa que necesita figuras como esta para decir que está acercada a la sociedad civil, pero que en el fondo lo que hace pues es derruir los fundamentos del partido que la ha acogido. Perfecto. Juan Iban, tú iniciaste esta entrevista diciendo algo que me parece muy relevante y lo es para la gente, de hecho, el tema de seguridad, yo pienso que es el gran tema que a todo el país le preocupa como un rubro prioritario, yo diría seguridad, trabajo, salud y educación en ese orden, probablemente algunas personas entenderán un orden de prioridad distinto. nos gustaría que nos platicaras en cuanto a la parte de propuestas de soluciones que ofrece en el rubro de seguridad un movimiento como el tuyo o como el de Eduardo Verástegui a la gente, ¿qué propuestas hay de solución en temas de seguridad? Primero que nada, quitarlo las máscas y decir que este tema es un desastre. Segundo, entender que se tratan de millones y millones de rifles de alto poder que han cruzado la frontera. Yo tuve oportunidad de reunirme con 22 generales de división y en el tema de seguridad ellos me decían que lo que hay que hacer con esa solución que yo he adoptado es desarmar al narco. Un narco desarmado no es peligroso, pero que la ley en México implica que la posesión de un arma de alto poder sea necesario que detengas a la persona y lo proceses cuando en realidad podrías desarmarlos en una acción mucho más sencilla de orden administrativo y quitar y destruir las armas cientos de miles de fusiles de alto poder y de ametralladoras Barrett y todo esto ahora ya está misiles tierra a tierra y tierra a aire que posee el narcotráfico debe ser la única prioridad del Estado porque como bien dijeron los generales pues narcos sin armas no son peligrosos. Entonces una cosa es el negocio del trasiego de droga y otra cosa es el negocio de los exmilitares metidos en el narco que controlan territorios a través de la venta de mercancía porque sus jefes empezaron a pagarles con mercancía y a territorializar la guerra y entonces esta guerra territorial trajo después lo que se llama derecho de cobro de piso y traslado de personas que se convirtieron en negocios más importantes para los cárteres que el propio trasiego de drogas. Entonces tiene un flujo de dinero muy importante muchos hombres armados de perfil militar adentro y están librando guerras en las que involucran a la sociedad civil y a los gobiernos porque controlan territorios esto es lo que tenemos que deshacer y el Estado mexicano puede y debe hacerlo simplemente no lo hace porque hay una enorme infiltración hay una enorme comunicación y hay toneladas de dinero que se pasan de un lado a otro y que impiden que se desmonte este aparato que pudiera desmontarse con decisión con un plan perfectamente estudiado y sobre todo desarmando con facilidad a los narcotraficantes. Perfecto. ¿Qué opinas por ejemplo de la legalización de drogas? Mira, yo creo que tenemos que entender qué es legalización porque me parece que la droga se da en el campo la droga se da en el campo y la marihuana por ejemplo tiene usos tradicionales se consume nos guste o no en fin me parece que es el mismo drama que vivió México cuando los Estados Unidos dijeron que el alcohol era una droga peligrosa y lo prohibieron y entonces la prohibición de Estados Unidos trajo una guerra aquí si nosotros las plantas endémicas me refiero a la marihuana y la amapola las tuviéramos adecuadamente legalizadas para hacer medicina serían grandes industrias nosotros podríamos generar de ahí medicina perfectamente legal y sacar de la pobreza grandes zonas de Guerrero o del Triángulo Dorado si tuviéramos una industria farmacéutica vinculada a estas drogas de ahí a que se legalice el uso lúdico de las drogas me parece que es un poco taparle el ojo al macho porque es mucho más grave el problema del alcohol en muchas zonas sobre todo cuantitativamente y el alcohol es de consumo legal creo que tenemos que moralizar al gobierno hacer que haya campañas de extensibilización sobre lo que consumo de drogas y alcohol significa por un lado y por otro no tenerle miedo a generar industrias multimillonarias que puedan utilizar plantas endémicas en cuanto a la cocaína creo que hay que cerrar dramáticamente la frontera y creo que hay que romper la frontera sur es una frontera de 800 kilómetros si desplegáramos dos divisiones del ejército mexicano más o menos 24 mil hombres en la zona podríamos tener un hombre cada 20 metros en esa frontera e impedir y sellar la frontera sur para que no cruzaran drogas por ahí y tener un control de adeveras de los aeropuertos porque pues es de risa lo que está sucediendo pero están tan coludidas tantas autoridades que el tema de las drogas es muy complejo si no se tiene un gobierno serio entonces ¿qué pienso de despenalizar el consumo de las drogas? pues me parece que hay que abrir un gran debate nacional traer un número reales del consumo sobre la mesa y entender que podemos crear industrias farmacéuticas sólidas en base a plantas endémicas ¿a qué te refieres con plantas endémicas? ahí me gustaría marihuana y este y opioides ¿no? ¿amapola? ah no amapola no si si amapola amapola para venderla como droga legal para los usos de opioides crear laboratorios que procesen la amapola y generen las medicinas que están comprando en todo el mundo en base a esta y que porque en México no está legalizada no se pueden producir medicinas en base a la amapola sacar a esas zonas de la pobreza y darles trabajo a través de una industria legal muy bien Alex ¿quisiés preguntar algo más? porque veo que hay varias preguntas del público entonces me gustaría dar un poco de espacio también a la del público sí dos preguntas la primera es ¿cuál es la propuesta de Juan Iván Peña Neder para cambiar la situación actual de analfabetismo de adoctrinamiento pero sobre todo de de decadencia que hay en México y la otra es ¿qué opina de Gilberto Lozano y si cree viable óptimo y que debería de ser lo que se debería de hacer que se una con Eduardo Verástegui sobre la primera parte yo creo que el sistema educativo debe vincularse al sistema productivo que nos están costando millones graduar tanto de gasto devolucido como de gasto público abogados y otras licenciaturas extrañas que no producen nada que terminan trabajando de taxistas cuando deberíamos estar trabajando en ingenieros físico-matemáticas y acompañando al new shoring con nuevos estudiantes que pudieran ser productivos creo también que si no resolvemos el problema de la educación vista como salida social y como salida moral de la sociedad como salida ética de la sociedad no vamos a poder incorporar a las familias en forma adecuada al proceso educativo y vamos a dejar el proceso educativo en manos de un Estado cada vez más interventor y con referentes que se le imponen desde el extranjero yo creo que las comunidades de padres de familias deben ser partícipes del diseño de los modelos educativos creo que las iglesias deben ser partícipes del diseño de los modelos educativos y creo que las organizaciones de la sociedad civil deben diseñar los modelos educativos con muchos énfasis diferentes kinder y parte de la primaria es la formación ética de la sociedad y cívica la secundaria la formación técnica y social y la preparatoria y la universidad la formación para el trabajo separarlas con estas categorías y entender dónde se consigue trabajo y dónde no y prepararnos para que se consiga trabajo creo que el inglés debe ser una lengua que todos debiéramos hablar en México sin restricción alguna y encontrar los apoyos de Estados Unidos y Canadá para que financien programas de buen inglés para los mexicanos porque nos va a elevar mucho el nivel salarial si lo tuviéramos y podríamos tener estos call centers etcétera una serie de herramientas que nos serían muy útiles y eso es lo que yo creo de la educación de la parte y lo que cree nuestro movimiento y de la parte de Lozano yo no conozco al señor a veces oigo cosas inteligentes que dice pero francamente creo que su movimiento ya no tiene pues la fuerza con la que inició porque tras poner estas tiendas en el Zócalo pues perdieron la posibilidad de aglutinar una línea de oposición al régimen porque en lugar de haberlo hecho en el norte del país se vinieron a meter a la boca del lobo y bueno hicieron como todos vimos pues un asunto en que las tiendas volaban y creo que a partir de ese momento han perdido pues la fuerza de convocatoria que tenían con la clase media o con ciertos sectores de la clase media no me parece que sea una alianza trascendente tampoco me parece que sea un personaje lo he dicho muchas veces su estilo para mí no es no es agradable no me parece el de un político o el de un hombre que pueda allegarse a la política en los términos que entendemos porque utiliza un discurso demasiado radical y además de poca proxemia sin embargo creo que es un hombre valioso que es un empresario que ha dado una batalla importante y creo que hay que si él tiene intención de hacer una alianza pues creo que debe ser recibido con los lados abiertos si él quiere ser presidente pues yo soy muy respetuoso de que siga su camión disculpe usted mencionó que ya no es necesario que se generen más abogados es decir más estudiantes de derecho bueno quiero decirte que o sea lo llevaste a una posición graduar un abogado nos cuesta más o menos 10 millones de pesos ¿no? más bien te referías en el sector público ¿no? también en el privado porque si no es gasto de bolsillo o sea el gasto del gobierno o el gasto de bolsillo es un costo no es gratuito graduar un abogado nunca ¿no? ese costo que tiene para que tenga para que esté subempleado o para que no tenga una salida congruente a lo que costó su estudio pues hace que el sistema educativo esté naturalmente quebrado entonces tenemos que reducir no acabar con los abogados con los ingenieros y con los médicos sino reducirlos al nivel de plazas objetivas en las que puedan obtener trabajo o sea tienes que vincular el sector productivo al sector educativo saber cuántas plazas existen y tener una orientación vocacional que al joven estudiante le permita salir a la vida laboral y generar un ingreso porque si no seguirá subsidiando ninis ¿no? eso a ver no es tanto relacionado pero a ver me parece interesante lo que dices me gustaría preguntarte ¿qué opinas por ejemplo de la colegiación obligatoria para abogados o para otros otros profesionistas? mira los colegios en México han tenido una bastante eficiente gestión en función de que los hacen teóricamente vinculantes en la ley pero la realidad es que aquí pues todo se decide en la política y los colegios nunca han tenido fuerza política alguna me parece que lo que tenemos que hacer es formar profesionales de adeberas no profesionales patitos ¿no? y tenemos que en esta vinculación con el sector productivo hacer que los estudiantes de derecho a partir del segundo año tengan un trabajo en un despacho de litigantes o en su defecto en una institución pública para que se formen en la praxis porque pues te enseñan teoría general del derecho y nunca has hecho una demanda entonces hay una separación absoluta entre la escuela y la práctica jurídica donde terminas pagándole dinero al secretario para que te acepte la copia ¿no? mientras que en la escuela pues ves un rollo totalmente abstracto entonces si no vinculamos el sector productivo con el sector educativo seguiremos los mexicanos contándonos esta eterna mentira de que estamos obteniendo un título nobiliario que nos pidió nuestra mamá para colgar en la entrada y que poco significa en mi vida personal porque tener un título de licenciado en derecho no es ser abogado yo estoy yo estoy de acuerdo con eso yo estoy de acuerdo si te parece me gustaría leer algunas preguntas del público pues será uno gracias a ver María Elena nos pregunta no sé si dos preguntas primero ella le interesa saber quién más participa qué nombres de otras personas participan en México republicano y que si tienen otros precandidatos además de Veraste y para otras posiciones así claro mira está Larry Robin que es el dirigente del partido republicano este en México está Pedro Codo que es el presidente de la fundación micorepublicano está Gis Viléni Gallardo este está también Grincha Raeter que era el dirigente de los demócratas en México este y hay una serie de múltiples personajes este Lizeth Clavel que es mi esposa la secretaria de comunicación social ya fue senadora de la república está Toño Navarro que es nuestro secretario de operación política y hay mucha gente que no quiero este traer valor presente porque seguramente omitiría muchos de nuestros muy importantes dirigentes estatales y municipales pero todos somos profesionistas de la clase media que entendemos la importancia del capitalismo social y de la relación México y Estados Unidos este y no solamente creemos que hay que apoyar Eduardo Veraste y no tenemos ninguna otra alternativa política para la presidencia pero si estamos trabajando en 70 distritos electorales federales para postular candidatos y desde luego donde somos partido político local pues tendremos candidatos a todas las posiciones de presidente municipal diputados locales regidores y cíticos perfecto Milton Torreblanca pregunta dice México republicano es seguramente que lo aclares es ya un partido político a nivel nacional con registro ante el INE o solo está en algunas entidades federativas registrado ante los Opel ya lo habías contestado pero pide que se lo contestes otra vez en México no podemos ser partido político hasta el 25 entonces tenemos que esperar un año para iniciar nuestro registro nacional no no somos un partido político con registro nacional somos partido político en algunas entidades perfecto pero somos una AC operando en todo el país y en Estados Unidos ok dice Rocío Stephanie dice cómo romper los paradigmas del viejo sistema y que los ciudadanos no tengan resistencia al cambio bueno este asunto de la resistencia al cambio es una frase hecha los ciudadanos quieren el cambio porque el gobierno no les funciona les funcionan a algunos niveles sociales los subsidios del gobierno pero la verdad de las cosas es que tenemos que dar un golpe profundo en las instituciones y lo que México republicano propone es una nueva constitución donde el sistema cambio por completo que el poder judicial en todos sus niveles provenga de una elección popular donde el poder ejecutivo además de los órganos que tiene para la ejecución tenga órganos de planeación eficientes que gastemos mucho más en diseño de políticas públicas a través de un consejo de estado y que en este consejo de estado estén instituciones sólidas como las universidades las iglesias este inclusive clubes sociales de gran regambre para que traigan a valor presente a la sociedad civil y este consejo de estado sea el responsable de todo el debate nacional que deriven las iniciativas presidenciales y que también se rescate mucho el talento nacional de otras épocas para que tengamos digamos el consejo de los que saben dentro de organismos a nivel nacional estatal y municipal en nuestra página y en nuestros videos vendrán ahí explicadas las cosas México Republicano punto com pero necesitamos cambiar profundamente los tres órdenes de gobierno queremos que el ayuntamiento desaparezca queremos que haya ciudades y municipios que elijan a sus representantes por demarcaciones no esta antigua forma hispánica de regidores no son nada más que cuerpo de notables queremos que haya nuevas definiciones metropolitanas donde las donde las zonas urbanas se junten y queremos que haya nuevas demarcaciones en las entidades como por ejemplo la laguna o la huasteca pues tienen derecho a la autonomía regional plena entonces planteamos un profundo cambio que haga México económicamente funcional moralmente viable perfecto oye a ver hay una pregunta que está insistente dice Luis Gerardo Luévanos Medina dice que qué opinas de Jaime Duarte del movimiento de Jaime Duarte no sé si lo conoce en primer lugar no quién es Jaime Duarte alguien intrascendente que en la verdad no vale la pena no bueno es otra persona que se registró también para ser candidato de la alianza en el PAN pero pues bueno si no lo conoces pues está bien no pasa nada y a ver déjame ver si hay alguna otra por ahí hay una pregunta ahí que me gustaría responderla a mí ¿no? que dice que qué estudios tiene Verastegui para poder acceder a un puesto político hola dice Bando qué estudios universitarios tiene Verastegui para aspirar a un puesto público tan importante a ver yo creo que aquí hay que partir desde tres aristas la primera en la constitución se dice que cualquiera puede postularse para ser presidente México es el país en el que cualquiera puede ser presidente bueno no cualquiera vamos a dejarlo en el segundo puesto este yo quisiera preguntarte a ti Bando la verdad tú consideras que el actual presidente a pesar de que tiene una licenciatura es competente para poder gobernar este país la respuesta es no la tercera ahí está es creo yo que actualmente contamos con gobernantes que cuentan con título universitario y con todo y ello roban y le fallan a los mexicanos yo creo que la pregunta está fuera de lugar o no sé ustedes qué opinan tú qué opinas Juan Iván cuál es el gran mérito de Verastegui como para aspirar un cargo así yo pienso que la replanteé tiene muchos pues el primero y más importante es su éxito en la vida yo creo que Eduardo ha pasado por etapas complejas es un hombre formado es un hombre que ha tenido éxito que ha logrado romper este como lo acabamos de ver con Sound of Freedom cartabones de los lobbies internacionales tan duros como el de Hollywood que ha demostrado su enorme éxito siendo un mexicano que colabora en la oficina de la Casa Blanca entonces me parece que no entender estas enormes virtudes de Verastegui en la vida pública en la vida social en la vida económica es no entender la naturaleza humana el ser humano tiene que ser juzgado por su experiencia de vida y por sus méritos y no por sus títulos universitarios que en México se obtienen con una lana francamente la mayoría de los universitarios que yo conozco en México yo hice mi posgrado en Taiwán y los chavos de último de prepa tienen un nivel de formación muy superior a muchos de los pseudo doctorados que conozco aquí entonces aquí la educación universitaria es un rollo y en segundo lugar yo creo que lo que Verastegui ha demostrado es una densidad y una serie de capacidades absolutamente extraordinarias yo como Ronald Reagan fue un gran presidente de Estados Unidos y provenía también de la actuación creo que Verastegui ha demostrado lo que no necesita demostrarse con titulos universitarios sino con éxitos en la vida perfecto y además de todo aventarse al Deep State por hacer una película que toca intereses muy tiernos como es el de la pedofilia y el de la pederastia y el de la trata de niños no por nada el eslogan los niños de Dios no están a la venta si eso no es suficiente para la gente para que licenciado Eduardo Verastegui pueda contener el número licenciado bueno acuérdese que está la licenciatura en la actuación entonces si no es suficiente para que él pueda ser candidato presidencial no sé yo creo que hay que ser señor de la guerra para hacerlo no sé es que no sé qué quiera la gente con respecto de esas preguntas que la verdad son tendenciosas pero bueno nosotros estamos aquí justo para responderlas entonces qué bueno que las hagan y ojalá se les aclaren y ojalá despejen sus dudas aquí con con nuestro invitado y pues bueno algo con lo que te gustaría concluir Juan Iván algún mensaje agradecerles mucho este espacio y decirles que el esfuerzo que ustedes hacen es un esfuerzo que debe agradecerse porque denota el compromiso de una generación nueva que se preocupa por México que defiende los valores de Occidente y que sin temor ha tomado una cruzada como la que ustedes encabezan que cuentan con nuestra total simpatía todo lo que podamos ser por su causa será importante para nosotros y pedirles el apoyo para Eduardo Verásteg y no el apoyo en aplauso sino que nos organicemos que acudamos a los centros de registro para que nos convirtamos en una estructura militante en una estructura actuante en una estructura que pueda hacer que nuestros valores arriben a la presidencia de México Muchísimas gracias Juan Iván Muchísimas gracias Alejandro A todos los que nos están viendo de nuevo no olviden suscribirse al canal no olviden dejar sus comentarios vamos a intentar contestar más preguntas que dejen después en la caja y pues bueno les deseo a todos muy buena noche y que tengan un muy buen inicio de semana hasta luego Y gracias al padre Daniel por este espacio muchas gracias Y que viva Cristo Rey Gracias y que viva Cristo Rey